Hola, soy Viridiana Maravilla, comerciante independiente de Distribuidora Sicaru. Todo el tiempo estoy compartiendo imágenes de productos, de los usos que pueden dar al producto, de los beneficios y de los cuidados, obviamente, cada semana. Cada semana, todos los jueves, porque es mi día de pedido, entonces aprovecho para, si tengo algo de pedido, pues que crezca esa cantidad. ¿Qué beneficios? Pues económicos, obviamente, ya antes a duras penas juntaba un pedido por semana, ahorita ya mis pedidos son pues arriba de 10 mil pesos cada semana, cada semana. Entonces, pues la verdad es que sí, en cuanto a ganancia económica y haces más clientes. ¿Por qué? Porque al momento de compartir, no sé, si tengo una clienta, esa clienta ya comparte en su página o en un grupo y ya me contacta que la hermana, que la tía, que la sobrina, que X.